Estiré, tenía que hacerlo para arrancar el Tepido Mildiz. La sección musical con la que abre formalmente todo pasa en el día de hoy, recordándote que siempre los viernes somos un boliche que arranca con rock y cierra con cumbia. Para vos, banda twitchera, casetaera, youtubera y a los clásicos del 104.3, donde quiera que estén, nos preparamos cuatro canciones en vivo, para disfrutar un rato y cantar a los gritos. En español o en inglés, por fonética o sabiendo la letra porque fuiste a una academia de pequeña. O a colegio bilingüe. Llegó el fin de semana, hay expectativa, el salteño te habla del mundial y te das cuenta que falta cada vez menos. A julio le quedan pocos días, se acabarán los memes y llegarán los de Daniel. Mientras tanto, todo pasa te invita a viajar a un recital. Y vamos a uno de los más lindos que tuvo en nuestra historia, en nuestro país. Cuando quieras, Gonza, ese riff que inmediatamente impacta en tu cerebro. Que se toca con una sola mano. Y la otra ayuda para dar impulso. De la banda de rock and roll más grande de todos los tiempos. De ahí sí, sigue en vivo en la cancha de River. Llega Thunderstock. Y donde quiera que te encuentres, tu día mejora sustancialmente. Hashtag te pido a Mildi, donde quiera que estés. Es momento de entrar en un trance. Y ese bajo anuncia. Mira, la locomotora arrancó. Y que Brian Johnson empezó a cantar. Todo en este tema es perfecto. Y esos riffs increíbles de los hermanos de Angle. Y esos riffs increíbles de los hermanos de Angle. Este momento que viene ahora, para mí es el mejor. Chunguele! 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 Dice Pablo, hermosa tarde robada La primavera para escuchar los cuatro temazos De Te Pido Mildis, programado por Clemente Y esperar al uno Leo Gávez con los Chori Vamos, todavía Hashtag Te Pido Mildis, donde quiera que estés Dice Coco El Raz ¿Cómo levantas el viernes, Clemen? Me prendo un vino y que la vida pase en cámara lenta Escuchando Todo Pasa Vamos, todavía Y entra Angus Y entra Fernando Bertero ACDC, yo estuve ahí, Clemen, espectacular Tremendo show Aguante Te Pido Mildis Vamos, todavía Hashtag Te Pido Mildis Esta es nuestra apertura musical Dice Ceci, ACDC es la banda que me acompaña siempre Cuando me casé, entré con Are You Ready? Claro que sí, del mismo disco que esta Del Filo de las Navajas Esta es nuestra apertura musical De Todo Pasa Del día de hoy Mañana es sábado Hasta Te Pido Mildis Un abrazo a todas aquellas personas que andan por ahí Por la calle, caminando, disfrutando del día Haciendo trámites, parando para almorzar Paseando al perro, fumando segundo, disfrutando Haciendo planes para el fin de semana El A y el B Siempre pereciendo el anhelo de satisfacción Con este temazo de masacre Maravilloso Y ya me siento Descerrado Nadie cree en mi opinión Y si no lo esté Caliendo de mi alma Me alimenta mi calor Oh Baby Lo que falta es más tiempo Maravilloso Y si me encuentro hablando solo No me importa, es mi obsesión No me importa, es mi obsesión Y si volando Descobro mis heridas Ya no importa Mi dolor Y es el Luciano Trabajando en casa con la mejor compañía Masacre en la playa de Mar del Lomás Y con sus botas Saludos desde La Feliz Disco hermoso de masacre Galería Desesperanza Y en ese show de no hace tanto tiempo De Catupecu, la reunión de Catupecu Cuando subió Wallace E hicieron este plan de alelo de satisfacción Increíble Momentazo Catupecu le dio otra vida a este tema Maravilloso elite Barajando Barajando De mi Orde Mil Los Los Mil 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 La Conciencia Hashtag Te Pido Mildiz Cuatro canciones en mí Esto es el Te Pido Mildiz Promediándolo con canciones increíbles en vivo Sigamos avanzando, Gonza Porque de eso se trata La que nunca te deja gamba, los piojos No es tan difícil de ser Todas las cosas que siento A veces yo quiero ver Solo lo que dice el viento La gente cantando más fuerte que Ciro Saludos a Charlene, Arroba Incarno Se agradece por Masacre Y por este Te Pido Mildiz, Clement Vamos todavía Creo que la música la sabía Lo mejor de los piojos es que hay 80 hijos en vivo Todos bueno, todos alimentan antes, Pido Mildiz Dime un poquito de tu amor Para el corazón Dime un poquito, por favor Que no viene mal Un farolito de ilusión Un farolito de ilusión Déjame que te veas a gritar, solquinar Por hoy Que no viene mal Así que te quiero ver Y una radio con mucha música buena Y una radio con mucha música 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 Déjame que te veas a gritar, solquinar Y una radio con mucha música Te Pido Mildiz La sección que nos dejara sordos Porque le subimos los auriculares demasiado Esto es el Te Pido Mildiz Caras, conchetas, miradas, perletas Y hombres encajados en Pierucci Te gustó de nuevo, Humberto Lucci La rubia Tarada, bronceada, aburrida Me dice, ¿por qué te penaste? Y yo, Pueda esconderar tu sociedad Pero el premio de hoy, cuando la sancen Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá Increíble versión Con el acento infinito Quiere hacerse el chico pardo Suerce la boca Cierra el tejido Toma un trago Y vuelve al dinero Un castangro El que roba la puerta Y después a policía la esquina Toma la tijera Con el que despierta Esta sigue es Argentina Impresionante Parte de la historia del rock nacional Esta parte de lo musical En este trípido pildísimo Abrazo Sherman Y a Claudio Simonetti Hoy Desde el control Claro que sí Tirando imágenes increíbles Salgo esto porque estoy yo Pero después Cuando hay recitales Hacen que la pases muy bien Y cerramos planeando Disfrutando Pasándola bien Dale Venga Gonzalo Con la última Con Fito En estado de gracia Todo el mundo me arruinó En la mano Se acercó Preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana En puntas de pie Y la llevó a caminar Por correntes Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el limbo Se escondieron En el centro Y en el baño de un bar Se echaron todo, todo, todo Con un beso Durante un mes Vendieron rosas en la paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos Juntaban algo No sé por qué Pero jamás no fue viable Él carga con once Y ella con seis Y si reía Él le daba la luna Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Espero que te haya gustado este Te Pío Mildis Con canciones hermosas Se escondieron Algunas te ponen arriba Otras te emocionan Dice Valentín Excelente fito después del clásico de ayer Claro Y Banequia dice El Te Pío Mildis Me recuerda que en septiembre Me voy a ver a Jito Páez 14.07 de la tarde de un viernes Invernal Pero lindo Canciones hermosas Un programa Que te acompaña desde hace un año y medio Y que esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros Queda mucho todavía Y el Te Pío Mildis Ciérrase Ciérrase Y arranca la vida Todo Y arranca la vida Pasa Y arranca Y arranca Y arranca la vida Todo Pasa Matías Martí